Hola, bienvenidos a este video. Les voy a enseñar ahora cómo crear su cuenta de Google para YouTube, ya que muchos me han dicho, hey, pero es que no me puedo suscribir porque no sé cómo crear mi cuenta de YouTube, no sé cómo tener mi cuenta, mi canal de YouTube, o sea, para poderte suscribir. Muchos celulares al inicio de que compras tu celular te dicen ingresa una cuenta de Gmail o créate una cuenta nueva, entonces ya todos, 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 todos ya pueden tener su cuenta en YouTube y ya, o sea, pueden entrar y ya con esa que empezaron ya les va a aparecer automáticamente ahí en el YouTube de que ya tienen su cuenta. Entonces no hay necesidad de, pues, de crearse una si ya la tienen. Miren, se van aquí, configuración, de configuración entran a usuario y cuentas, de aquí vamos a irnos hasta abajo donde diga agregar cuenta. Una vez ahí en agregar cuenta le damos en Google, le picamos ahí y va a cargar una, va a cargar, entras ahí, confirmas tu PIN, que es el tuyo, en este caso a mí es la huella, empieza a cargar, actualiza la información y ahí les aparece esta portada. Aquí le dan en crear cuenta para mí, o sea, es una cuenta personal. Si están desde su celular, esta es la opción más viable, ponen su nombre, ponen su apellido y le dan siguiente. Por ejemplo, 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 García, siguiente, ya aquí verifican su número de teléfono, le dan siguiente, esa acción puede tardar unos minutos, ya checan tu información, pones tu fecha de nacimiento, tu género, prefiero no decirlo, ah, piña, entonces prefiero o no decirlo, hombre, mujer o personalizado, ahí ustedes eligen cuál, ya le dan siguiente, vamos a ponerle 25 de febrero de 1990, ala no, 990, género, hombre, siguiente, y ya ahí les dan una tipo opción para que crees tu correo, ya seleccionó, García, ejemplo, siguiente, pones la contraseña, entonces ya la pones, y ya, listo, ya te vas hasta abajo, le das si acepto, y perfecto, ya creamos la cuenta, automáticamente, ya le das aceptar, siguiente, 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 se actualiza, empieza a cargar tu cuenta de YouTube, y listo, ya la tienes ahí, hay alguna opción muy viable aquí, que puedes importar tus contactos a esa cuenta, entonces, si se te llega a perder el teléfono, ya la tienes vinculado al correo, entonces ya no hay necesidad de que pidas el chip, de que esto ya tiene sus contactos, desde que los estás guardando a tu Hotmail, como es esto, pues mira, te vas aquí, a tus contactos, y ya le das, en el contacto, por ejemplo aquí, y le das, ah no, perdón, te vas aquí mismo, en tu configuración, y le das en usuario y cuentas, te vas a la cuenta, que tenemos, que tenemos, y ahí le picas, y le vas a dar sincronización de la cuenta, y listo, ya con eso, sincroniza la cuenta, y le das que quieres guardar, contactos, fotos, etcétera, así, bueno, este es, y una vez estando aquí en YouTube, te vas aquí, le pones, hoy ya, Melquias, XD, y ahí está, bienvenidos, este es mi canal, y a gusto, viejón, aquí pueden compartir, pueden checar todo mi material, todo mi contenido, todos los videos, estamos ahorita en Facebook, haciendo transmisiones en vivo, para que vayan a Facebook, y también sigan la página, se llama Skinhead, guión bajo, AG, así, se llama Skinhead, guión bajo, AG, en Facebook, en Facebook, en Facebook es así, Skinhead, guión bajo, AG, así, es en Facebook, así es en Facebook, lo pueden entrar, y aquí en YouTube, es, hoy ya Melquias, así, y ahí pueden checar, todo mi material, todo mi contenido, todo, todo, suscríbanse, ahí le dan suscribirse, y listo, con eso, ya pueden apreciar, todo, todo, sale, pues bienvenidos, espero y lo disfruten, dejen su like, muchísimas gracias, un comentario, y ahí estamos a la orden, sale, un fuerte abrazo, saludos, lo mismo, y ahí está,